Yo te serví solamente para despertar sus celos Yo fui la presa inocente porque se vas del anzuelo Yo fui la trampa dispuesta para el alfón de tu cielo Yo fui el amante confiado, tan entregado, tan ciego Que nunca tuvo sospecha de ser el tonto del pueblo Y yo pobre de mí, que te creía ilusionada Hoy veo que te serví, como quien dice de carnada Con que atrae la que, de quien seguías en secreto Enamorada, fui la carnada Y cuando sorprendí, con que pasión él te miraba Creí en tu explicación, de un viejo amor que ya no es nada Alguien con quien jugué, una inocente chiquillada Agua pasada, agua pasada Y esa estrategia mi vida, estoy provocando sus celos Al fin te ha dado su fruto, y se ha tragado el anzuelo Quizás un día lo utilices, también a él de señuelo Como inocente reclamó, que te permita abrir fuego Sobre otra presa curiosa, que vuele bajo tu cielo Y yo pobre de mí, que te creía ilusionada Hoy veo que te serví, como quien dice de carnada Con que atrae la que, de quien seguías en secreto Enamorada, fui la carnada Y cuando sorprendí, con que pasión él te miraba Creí en tu explicación, de un viejo amor que ya no es nada Alguien con quien jugué, una inocente chiquillada Agua pasada, agua pasada Fui la carnada Fui la carnada Yo fui tu amante confiado, me daba todo, todito por ti Fui la carnada Fui la carnada Pobre de mí Fui la carnada 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 Con que atraer aquel, de quien seguías enamorada, enamorada Fui la carnada Fui la carnada Nada me importaba Nada me importaba Y me usaste el de carnada Nada me importaba Fui la carnada 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 Solo sentimientos Y tu cuenta conmigo está cerrada Fui la carnada Fui la carnada Fui la carnada Fui la carnada